House of the Dragon es una muy digna precuela de Game of Thrones. Sucede 172 años del nacimiento de la increíble Daenerys Targaryen. Pero más allá de las comparaciones innecesarias, es una muy digna serie que nos devuelve a Westeros con todas sus intrigas políticas y fantasía. Y por esto vale la pena versela. Claramente el esplendor y la crudeza de Game of Thrones siguen en esta serie, con una factura increíble en cuanto a guión, en cuanto a vestuario, en cuanto a enfermedades, en cuanto a batallas. Todo ese universo que era tan esplendoroso en Game of Thrones, pero a la vez tan crudo con su sexo y violencia gratuitos, vuelven aquí de la mano de un guión inteligentísimo contado también por el mismo George R. R. Martin, que esta vez sí se personó de la producción. Muchos críticos también han dicho que en la serie hay demasiados Targaryens. Obvio, es una serie sobre la caza Targaryen y va a ser increíble verlos matarse entre ellos por el trono de hierro. Y lo mejor, todos son jinetes de dragones, así que veremos batallas épicas. Matt Smith se lleva toda la serie como el increíble Daemon Targaryen, el príncipe canalla y el personaje favorito de George R. R. Martin. Es un personaje que es un completo antihéroe, pero eso sí, un gran guerrero. Y pues por supuesto, no se queda tras reanir a Targaryen, que nos hace recordar mucho a Daenerys. Las increíbles actuaciones de Minnie Alcock y Emma Deercy nos recuerdan a una mujer tan independiente y sabidora de su valía como Daenerys Targaryen. Y para los que extrañan a esta princesa de dragones, tendrán en su tatara tatarabuela un gran referente que quiere poder. Igualmente, esta serie también trata sobre mujeres. Esta batalla no es entre todos los Targaryen solamente. Tenemos a Alincent Hightower y a su padre Otto Hightower, luchando por el poder de los Targaryen. Y esto es lo que desatará la guerra civil que se conocerá como la Danza de Dragones y que veremos desarrollada en seis capítulos. Asimismo, las secuencias de batalla que nos esperan son espectaculares. Claramente no llegamos todavía al nivel de una batalla de la Bahía de Aguas Negras como la tenemos en la segunda temporada o la espectacular batalla de los bastardos que sucede en la sexta temporada. Pero en el tercer capítulo, con unas secuencias musicales y de edición fantásticas, veremos una batalla épica protagonizada por Daenerys Targaryen. Ahora, como dije antes, lo bueno de esta serie es que esta vez George R. R. Martin, el creador de Game of Thrones, sí se personó de la serie. Entonces, no esperemos el final tan deprimente y tan espantoso que tuvimos con Game of Thrones. Aquí, George R. R. Martin tuvo influencia tanto en la creación de personajes como en las líneas argumentales. Y pues, alerta spoiler, no tan spoiler, ya que sucede casi 200 años antes. Todo lo que verán, pues ya está resumido inclusive en la serie, pero muchísimo mejor contado y con nada que envidiarle Game of Thrones.